El nivel de usuarios de balnearios en general en España, en particular en Galicia y todavía más local en el caso de Monariz, pues ahora mismo estamos atendiendo más clientes que atendíamos a finales del XIX. La única diferencia es el número de días de estancia que están esos clientes. En el siglo XIX la media de días de estancia estaba entre 20 y 25, ahora la media de días de estancia está entre tres días y una semana. Entonces el número de asistencias al balneario, pues a lo mejor podemos estar ligeramente superior, aunque el número de personas que acuden estamos muy por encima. El Monariz del XIX atendía unas 3.000 o 4.000 personas, el Monariz actual atiende unas 12.000 o 13.000 personas.